Muy buenas discapas y discapos, bienvenidos un día más al canal de un discapantrefogones y hoy vamos a preparar una rica ensalada de arroz. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Empezaremos poniendo unos huevos de codorniz a cocer, para ello ponemos los huevos en un cazo con agua y cuando empiece a hervir lo dejamos unos 4 o 5 minutos. Después vamos a cocer el arroz, para ello ponemos en un cazo abundante agua con sal, añadimos el arroz y dejamos que se cueza durante el tiempo que indique el fabricante. Mientras se va cociendo el arroz, vamos a cortar los demás ingredientes. Cogemos unos tomates cherries bien limpios y los cortamos en 4 trozos. Y a medida que vamos cortando los ingredientes, los vamos dejando en un recipiente amplio. Ahora cortamos unas lonchas de jamón cocido o jamón york en cuadraditos, ni muy grandes ni muy pequeños. Ahora vamos a trocear medio pimiento rojo, medio pimiento verde y medio pimiento amarillo, en trocitos no demasiado grandes ni demasiado pequeños. Los pimientos, aparte de darle un rico sabor a la ensalada, le va a aportar mucho colorido. A continuación añadimos una lata de maíz dulce bien escurrida, también unas aceitunas, yo el día de hoy voy a utilizar aceitunas negras, vosotros podéis utilizar las que queráis. Añadimos también una lata de atún bien escurrida y los huevos de codorniz que habíamos cocido previamente. Los cortamos por la mitad y los añadimos. Cuando el arroz ya está cocido, lo colamos y lo pasamos por agua fría para que se enfríe. Hecho esto, lo incorporamos al recipiente junto con el resto de ingredientes. Lo mezclamos bien para que quede todo bien repartido. Aquí tengo unos langostinos ya pelados y limpios. Los troceamos en trozos pequeños. Le ponemos sal al gusto y los cocinamos en la sartén un par de minutos a fuego medio alto. Cuando ya están cocinados, los incorporamos a la ensalada. Ahora ya solo nos falta preparar la vinagreta. Para ello, en un bol añadimos un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, un chorrito de vinagre, y una cucharadita de mostaza de dillón. Lo mezclamos bien y lo añadimos a nuestra ensalada. Y este sería el resultado de una deliciosa y refrescante ensalada de arroz. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!